A pesar que el sector textil se ha visto afectado con el desempleo, este espera una recuperación en la temporada de fin de año, ya que las órdenes de compra por parte de los Estados Unidos aumentan. Estados Unidos tiene cuatro estaciones claramente definidas, sin embargo, uno los conoce más como invierno y verano. La entrada de cada una de ellas significa una temporada alta en ropa de invierno y después una temporada alta en ropa de verano. Aquí nosotros pues la guardamos, allá la tiran o la venden y compran nuevas vestimentas. Eso permite que la zona franca solo le cambien el tipo de ropa que va a elaborar. Si es en la entrada de año nuevo, ahí más bien es en el sector de componentes de vehículos que la gente todavía un porcentaje alto no pierde la costumbre de cambiar carro cada año. Ahora menos, porque los ocupan dos hasta tres años y después los cambian. Todo eso permite que la actividad permanente en la zona franca sea constante. Sin embargo, hay algunas, a veces hay algunos bajones cuando hay huelgas, cuando hay cosas por el estilo, pero sin embargo aquí se ha sentido muy poco. Más bien la gente que ha cumplido seis años y que tiene derecho a cinco años de salario, renuncia. En algunos casos renuncia y lo vuelven a contratar y él se lleva la liquidación de antigüedad y vuelve a trabajar ya como un nuevo empleado. Espinosa agregó que hasta un 80% aumenta el núcleo duro del sector. Digamos, dependiendo del tipo de ropa y el tipo de pedido, digamos, aumentó el 5%, en otros casos el 10%, en otros casos máximo. Noticias 12, Darlen Tellez.